de la ciudad de Bogotá. Continuamos esta noche, la ministra de comunicaciones, Sherry Ordóñez, reconoció que la superintendencia de administración tributaria le reclama el pago de doscientos setenta y ocho mil quetzales por la vía judicial. Y no de setenta mil, como lo dijo a un inicio, pero se niega a reconocer que se trate de un adeudo tributario. Yo reclamaba un ajuste de setenta mil, pero no, finalmente la SAT no aceptó ningún ajuste. Y, pues sí, las cantidades publicadas esta mañana en el periódico, en los diarios, en los noticieros, son las cantidades exactas, pero aún falta un diez por ciento de costas judiciales. Y esa es la cantidad, pues, que se es, por la que se cerró la resolución. La resolución del día de hoy dice que son doscientos o setenta y ocho mil más el diez por ciento de costas judiciales. Y yo lo acepté el día de hoy. Y yo pedí el recibo de pago el día de hoy. ¿Y va a ser el pago el de hoy? Por supuesto. Uno no sirve solo para una cosa, ¿verdad? Pueden llamarlo a servir donde uno sea necesario. Entonces, no estaba corriendo como para haber preparado esto con antelación. Y esto viene de mucho atrás. Y como le comento, no fui notificada y fue por los medios que me enteré. Llama la atención cómo es que la SAT pide a Guatecompras que suba una inhabilitación, baja todo el sistema a las nueve de la mañana, se va al sistema Guatecompras, y a las nueve treinta y nueve aparece una inhabilitación. Y a quien le notifican esa inhabilitación no es al interesado que soy yo, sino se la notifican a los medios. Llama la atención. Pero realmente, ¿quién podría calificar esto? No soy yo, yo soy una ingeniera. ¿Entonces cree que sí hay algún intento de desestabilitación? Creo que ha habido un poco de desinformación. Yo he pagado mis impuestos. Esto fue un ajuste, un crédito fiscal es un ajuste y está en proceso. Aún al día de hoy está en proceso. Ya fui notificada, tengo una decisión que tomar. Yo he tomado ya una decisión. De hecho, ya se emitieron recibos y está en proceso. Sigue un proceso. Yo acorté el proceso al presentarme hoy y no esperar que me hicieran la notificación. para poder invertir en salud y en educación es necesario que todos contribuyamos pagando nuestros impuestos. Piensa que cada quetzal que no llega al estado es una pastilla menos en el sistema de salud. Y continuamos. Al organismo judicial se presentó la primera solicitud de antejuicio a un ministro del actual gobierno. Esta vez en contra de la titular de comunicaciones, Sherry Ordoñez, a causa, como han visto, del polémico nombramiento por ser contratista del estado y analizan accionar contra el mandatario. A una semana de ser investido con la primera magistratura, el presidente Jimmy Morales podría atravesar la primera solicitud de antejuicio para uno de sus ministros. Esta vez, la querella es contra Sherry Ordoñez, ministra de comunicaciones. El Centro de Acción Legal Ambiental y Social Calas presentó esta solicitud de antejuicio por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. En este caso, la comisión de los delitos es abuso de autoridad e incumplimiento de deberes a partir del 14 de enero, en el momento en que ella es nombrada. Esto porque la constitución política de la república pues claramente establece que los contratistas de estado no pueden ser nombrados ministros. Esta querella de antejuicio deberá conocerla a la Cámara de Amparos y Antejuicios y a su vez elevarla al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Los querellantes son enfáticos en decir que la constitución política prohíbe que un contratista pueda ser nombrado ministro de estado y aseguran que existe incumplimiento de deberes. Entre tanto, señalan que existe responsabilidad política para el presidente Morales al efectuar el nombramiento y que pudo cometer actos violatorios a la constitución. No es un argumento válido en contra de una prohibición expresa que establece la constitución política de la república en el artículo 197. Nosotros solo vamos a esperar que la Corte Suprema de Justicia determine la procedencia del del antejuicio y si éste procede inmediatamente también vamos a denunciar al presidente Morales pero él únicamente por dos delitos sería el de abuso de autoridad y el de resoluciones violatorias a la constitución. El vocero presidencial informó que los representantes de Calas están en su derecho y libertad de acción y señala que la ministra continúa en el cargo pero solicitó una cita con el presidente para informarle sobre los avances en las soluciones de sus conflictos por una Guatemala en paz Cristian Martínez y Emilio Artiga. Y esta noche nuestro director general se dirige al presidente Jimmy Morales y a la ministra de comunicaciones con una reflexión que espera sea escuchada y a lo mejor tomada en cuenta. Señor presidente Jimmy Morales, señora ministra de comunicaciones Sherry Ordóñez, creo que ambos se han equivocado en relación a la situación de la funcionaria y han querido dejar en la opinión pública que todo se trata de una campaña en contra del nuevo gobierno ocultando así que ella tiene impedimentos reales y legales para ocupar tan alto cargo en su gobierno. A usted presidente le informo que en las redes sociales hemos leído como muchos de los que votaron por usted se sienten decepcionados con su empecinamiento de ir en contra de la razón y caer en lo mismo de siempre cuando los gobernantes creen que todo no es más que un complot para afectarles encabezados por los medios independientes de comunicación. Si ella fue contratista del estado como lo ha reconocido públicamente nunca debió de ponerla en ese puesto. Es como si hubiese colocado de ministro de salud al dueño de una farmacéutica que le vendía su producto al estado y lo peor es que el mensaje que ustedes dos le están dando a la población es que pagar o no pagar impuestos no importa. Con respeto a su alta investidura y con mis más claras limitaciones de tener acceso directo a usted le digo aquí que yo esperaba una actitud de estadista de parte suya y de reconocer que se equivocó y ordenar la destitución de alguien que lo único que ha logrado estos días es el generarle un gran desgaste donde ha obligado a que el resto de sus funcionarios más cercanos tengan que defender su decisión aunque ello signifique defender lo indefendible. Todos esperaban un gobierno diferente y esta situación en el ministerio de comunicaciones nos recuerda la imposición de gente incapaz, corrupta y a quienes no les importó nunca el destino de Guatemala. En sus manos está seguir desgastándose por quien debió de tener la entereza en su momento de hacerle ver desde un principio que no era la indicada por haber sido contratista del estado en el área de la construcción de carreteras y sobre todo por no haber pagado sus impuestos como por ley le correspondía. Señor presidente, ojalá que tome la mejor decisión y le digo por el bien de este país que dejarla allí no lo es. Bueno, Miguel Salay ha estado al tanto de lo que publican nuestros seguidores en las diferentes plataformas de información en redes sociales. Respecto a los a los editorios públicos que nuestro director tiene un mensaje y bueno, los comentarios que se han dado han sido diversos. Así que Miguel, por favor. Sí, absolutamente. Bueno, ha sido una cantidad bastante considerable de visitas las que ha tenido este video luego de ser publicado cerca de 150 mil reproducciones, más o menos 600 personas comentando el tema y ha sido compartido por lo menos unas 5 mil veces. Y pues bueno, sin más, nos vamos al resumen de lo que fueron estos comentarios que nuestros cibernautas pues han incluido en la línea de tiempo de la página de internet de guatevisión punto com. Y Bayron Oliva dice señor presidente no meta las manos al fuego por alguien que no da la talla por el bien del gobierno y de Guatemala destituyala ya. Jorge Ortiz dice la prensa no es la que pone y quita funcionarios si hay impedimento legal que sea la Contraloría o el Ministerio Público o quien le corresponda y los ciudadanos no los medios dice no porque lo dicen los medios digamos que es así. Otto Alfaro dice disculpe señor presidente pero no sé por qué aferrarse a tener a la señora en ese puesto. Muchos guatemaltecos ya comenzamos a decepcionarnos de su gobierno. Ana Luisa Albeño dice mi total apoyo de frente es como se enfrentan las cosas si en realidad ni corrupto ni ladrón cúmplalo señor presidente. Ludví Ovalle dice señor presidente Jimmy Morales tiene usted ocho días de haber tomado el cargo y por favor no se desgaste pidiendo o poniendo gente que tiene impedimento para ser ministra por favor recapacite creemos y confiamos en usted ese personaje no es el adecuado no es el adecuado por varios aspectos y por último tenemos a Leonel Molina que dice esto me huele a pago de favores o cumplimiento de compromisos cosa que el presidente dijo que no tenía si quiere que lo tomemos como una persona seria escuche la opinión del pueblo de lo contrario de lo contrario quedará comprobado sólo es un comediante y un corrupto más y bueno esos son sólo algunos de los cientos de comentarios que nosotros hemos recibido a través de nuestras diferentes plataformas y por supuesto si usted todavía no nos sigue pues visítenos en guatavision punto com dele like a nuestra página y entérese de esta y otras noticias que han causado revuelo este día y con eso pues yo dejo a mis compañeros con lo que se ha hecho noticia este día gracias por estar pendiente de esta importante red toda la plataforma digital de guatavision para estar en contacto es muy importante creo que hay que recordar también a las personas que bueno su opinión es muy valiosa para nosotros y que bueno la tomamos en cuenta en estos espacios para que usted también pues emita su opinión gracias miguel claro que sí vamos a hacer una pausa pero regresamos con más así que usted no se mueva exalcalde de antigua guatemala edgar ruiz paredes junto a otras 10 personas fueron capturadas acusados de asociación ilícita peculado y concusión con esto regresamos